Hay una coreografía que se llama El Guía. Tiene una historia muy especial para mí. En un periodo mío de mucho trabajo en Alemania, tuve una lesión en la columna y como no puedo estar quieto, entonces empecé en mi casa, dentro de toda una rehabilitación, a crear esta obra, El Guía. Donde la presenté en un concurso y gané el primer premio. Es una pieza que realmente a mí me acompañó muchísimo, siempre, siempre en mi carrera. Ya se hizo en el Teatro Argentino de La Plata, Municipal de Río de Janeiro. Lo ha hecho en varias ciudades europeas. Y dije, bueno, creo que este era el momento ideal para hacerlo acá, para la compañía. En este espectáculo, el que vamos a hacer el día 24 y 31 de agosto, están muy bien ensamblados, digamos, los distintos estilos. La base de todos estos estilos que vamos a ver es el clásico. Entonces vamos a ver un neoclásico en punta, un neoclásico con zapatos y un neoclásico con zapatillas de media punta y mucha gente en el escenario. Y Rabel tiene una particularidad que pocos compositores tienen. Para mí es el máximo compositor de música española, siendo un francés. Es, con toda su obra sinfónica, creo algo inexistente, que es justamente una sinfonía española. Y culmina con, creo, la obra más interesante, más seductora que tiene, que es el bolero. Precisamente con eso vamos a terminar este espectáculo. Hacemos también valses, hacemos otros temas de Rabel solamente para orquesta, pero creo que el bolero va a ser, esa famosa cerecita que se le dice del postre, va a ser el cúmina. Y creo que también es la obra más importante de Rabel en todo sentido. Porque pocas veces se hizo una obra en donde empieza desde lo más sutil y termina en lo más grandioso, con un éxtasis total, con toda una orquesta a pleno. Y así va a suceder también con el balero. Se van a sorprender. Tienen que venir a ver y se van a dar cuenta lo complejo y lo maravillosa que es esa música. Y eso a mí me inspiró totalmente. Así que estoy más que satisfecho con el trabajo que estamos haciendo.